Es un asunto que venimos procesando y estamos con disposición a este planteamiento. Ahora vemos que el Poder Judicial ha pasado de aceptar que la reforma se iba a llevar a cabo a una posición de velicosidad nuevamente. De hecho, a mediados de agosto, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, está convocando un seminario internacional donde van a traer a personas de todo el mundo a decirnos que no se puede hacer lo que vamos a hacer y nosotros en septiembre les vamos a demostrar que sí se puede y que en México manda el pueblo de México y nadie más en sostén su mandato y lo sé. ¿Entonces va todo el paquete de obras, diputado? ¿Perdón? ¿Va todo el paquete de obras? De reformas. De reformas, sí, va todo. Hay iniciativas que no... Es lo que... Es lo que...